Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad estamos con Michael Rúas, quien fue la figura del partido que juega en la Naranja Mecánica Sub-11. Michael, ¿cómo está? Bienvenido a la entrevista. Este, hola, yo como le digo hace rato, hemos, nos ha ganado 8-0. Y yo, como digamos, yo me hice, si cuatro, si más o menos cuatro goles, y jugamos en Futsal. Muy bien, Michael, comentarnos, ya que nos decís que hiciste cuatro goles, hace un momento tuvimos la entrevista con tu compañero, que él también te asistió en los pases, y vos también lo asististe a él para que puedan marcar los goles. Sí, eso sí es correcto, sí, eso era. Comentarnos cómo fueron los goles, si es que te acordás de alguno, ¿nos lo puedes contar cómo fue que lo hiciste? Sí, uno fue que cuando se la hice a todito y le tiró al arco, con fuerza, y de ahí el otro, Tino y Nirito me la dio y yo lo hice. ¿Lo hiciste? Sí, con fuerza. Con fuerza. Muy bien, algunas palabras de aliento para tus compañeros, para cuando vean la entrevista, ellos sigan adelante y traten de conseguir siempre los triunfos como lo hicieron hoy día. Sí, más o menos sí, a que mejoren, a jugar bien y que se dediquen al fútbol, ¿no? Muy bien, queremos que aprovechen las cámaras de Fútbol Connect para mandar saludos a tus familiares también y a tus amigos que van a ver la entrevista. Mando a mi mamá, a mi papá, a mis amigos y a mis amigas. Muy bien, muchas gracias, Michael, por la entrevista. Suerte, éxitos, gracias. Gracias.